Hola, yo soy Carmen López, soy la maquilladora del noticiero desde la U. Les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, mi nombre es Sofía Campos, yo soy asistente del informativo desde la U, manejo la cuenta de Twitter y edito la sección desde la editorial. Quiero decirles a todos unas muy felices fiestas. Soy Paola Segura, asistente de producción del informativo desde la U y quiero enviarle mis mejores deseos para estas fiestas. Desde la UCR, muy feliz Navidad y en verdad un genial año 2019. ¡Gracias!